El CONACOP, las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvides que la prevención es lo primero, por eso quédate en casa.